¡Gracias! La raíz cuadrada, xx y 4 por 4. Ahora, acá ustedes pueden colocar el signo menos y acá el signo más, ¿sí? O pueden colocar acá el más y acá el menos. No importa porque a la cerca de comprobación va a tener el mismo resultado. Ahora, lo que sí importa es colocar el que es positivo. Este es positivo, x cuadrado acá no tiene signo adelante, entonces es positivo. Ese es el que voy a colocar de primero, la raíz, ¿verdad? Y luego el que es negativo, que sería la raíz de 16, 4. Y eso es todo. Ahora, hacemos la comprobación. La comprobación la podemos hacer en dos pasos o en tres pasos. Además, hagámosla con tres pasos porque ya estamos iniciando. La comprobación consiste en aplicar distributivas. Como esta es una multiplicación, usted tiene que multiplicar. Agarra este primer término y lo tiene que distribuir. ¿Con quién? Con estos dos términos, ¿sí? Entonces eso vamos a hacer. La x la vamos a distribuir con x menos 4. Y luego, el 4 positivo igual, distribuirlo con esos dos. Este es el proceso largo. Ahí está indicada la multiplicación y la propiedad distributiva. Y otra vez aplicamos distributiva. Sería x por x, x cuadrado. Luego, x por menos 4, que va a quedar, menos 4x. Luego, acá otra vez, distributiva. 4 positivo por x, más 4x. Luego, 4 por menos 4, menos 16. Y ahí está, se van a cancelar estos. ¿Por qué se van a cancelar? Son iguales, con signos diferentes. Y le va a quedar x cuadrado, menos 16. Y ahí está la multiplicación. La de 49, 7. La de x en el cuadrado sería? X. X. La de y a la sexta, ¿cuántos serían? Y a? Al cubo. Al cubo, muy bien. Porque con eso se van sumando los exponentes. 3 más 3, 6. Y para qué? Y la de z a la 10? Quinta. Quinta, muy bien. La de a la 12? A la sexta. A la sexta. Ahí está. Y luego, solamente, los colores. A la sexta. La de Whoopendlich. Qué que va a estar. Muchas gracias. Muchas gracias. CHEH. ¿Cómo? Y estamos también hermosos. Todos. El denominador, la del numerador es A, la del numerador, 2, y del otro término, B cuadrado, 2, sobre 3, y solo coloca los valores y eso es todo. Pregunta. ¿La raíz es solo esto? La raíz es cuadrada, pero lo hago para comprobarlo. Acuérdense que 4, ¿cuál es la raíz de 4? 2, porque 2 por 2, supera 4, es decir, el mismo valor multiplicado por sí mismo. Ajá, entonces, 7 por 7, 49, 3 por X, 3 por A, y al cubo, porque al cubo, se suman las boletas. ¿Veis? El esfuerzo de los factores. El primer factor va a ser de un binomio. El segundo factor va a ser un binomio igual este. Y, ¿acá qué colocamos? Colocamos las raíces cúbicas. ¿Quién sería la raíz cúbica de A? A. A, ¿verdad? De A al cubo, la raíz cúbica de A. Entonces, acá le colocamos. ¿La de B al cubo sería? B. B. ¿Sí? Igual de acá, colocamos las raíces cúbicas. La única diferencia es que, si son positivos, coloca más. Si hay un negativo, se va a colocar menos. ¿Sí? Acá el menos, menos. Más, más. Ahora vamos con el otro. ¿Cómo queda acá? Acá va a quedar la raíz elevada al cuadrado. Al cuadrado. Y acá, B al cuadrado. En el centro, ¿qué nos va a quedar? La multiplicación de las raíces. A, B. La multiplicación de las raíces. ¿Sí? Ahora, ¿qué signos vamos a colocar acá? Vamos a colocar un signo menos al principio. Y luego un más. Los signos alternados. Luego, acá abajo, para la diferencia, es igual. La multiplicación sería A cuadrado, y D cuadrado, la multiplicación de ambos, A, B, y acá va a ir todo positivo. ¿Sí? Esto tiene que ver la forma. ¿Sí? Y, por ejemplo, debe de la comprobación. Si hicimos repetir, se encuentra un patrón, y que esa fórmula nos ayude a simplificar todo, en vez de estar haciendo toda la multiplicación. ¿Sí? Entonces, queremos llegar a esto, vamos a tener que desarrollar esto, de acá, aplicando distributivas. Sería A, va a multiplicar a todo este factor, que sería A cuadrado menos AB, más B al cuadrado. Y luego, más B, igual, tiene que multiplicar a todo esto, A cuadrado, menos AB, más B cuadrado. Ahora, aplicamos distributivas. A por A al cuadrado, A cubo. Luego, A menos AB, perdón, A por menos AB, ¿cuánto sería? A cuadrado sería, menos A cuadrado, B, luego A por B cuadrado, más AB cuadrado. Ahora, vamos con esto. Sería B por A cuadrado, me queda más A cuadrado, B. Luego, B por menos AB cuadrado, menos AB cuadrado. Luego, B por B al cuadrado, más B al cuadrado. ¿Qué se puede simplificar ahí? A cuadrado, B. A cuadrado, B. A cuadrado, B. Y AB cuadrado. Y AB cuadrado. ¿Qué me queda? A cuadrado. B al cubo. A cubo, más B al cubo. Por lo tanto, se tiene que aprender la fórmula porque está. ¿Sí? Lo que le están pidiendo es factorizar. Son solo con los pasos, pero no sé si se recuerdan de los cubos. Igual, aplicamos la distributiva. Lo vamos a hacer con más corto. Tenía el primer término multiplicado con X. S, luego con S, luego con S, luego con S. A por A al cuadrado, ¿cuánto es? A cubo. Luego, A por AB, más A cuadrado, B. Luego, A por B al cuadrado, más AB cuadrado. Ahora vamos con la menos B, multiplicando a todos estos tres términos. Sería menos B por A al cuadrado, menos A cuadrado, B. Acuérdense que el menos va a cambiar de signo todo. Luego, sería menos B por AB, que va a quedar menos A, B cuadrado. Luego, menos B por B al cuadrado, menos B al cubo. ¿Qué se cancela? A cuadrado. A cuadrado. A cuadrado. Esto. Y esto. ¿Y qué queda? A cubo. Menos. Cubo. Entonces, como ven, los signos están colocados de la manera que se puedan suprimir estos términos. Por eso es que ya está así, la fórmula ya lo trae, para que se puedan suprimir. Bueno, ya vemos el primer ejemplo. En cubo. Muy bien, X en la raíz, porque al multiplicarlo por sí mismo tres veces nos va a volver a dar X al cubo, igual es. Ahora, ¿qué es lo que va a colocar primero? Las raíces. Las raíces cúbicas. X y uno. ¿Qué signo va a ir? Más. Más. Luego abrimos el otro paréntesis. ¿Con qué vamos a iniciar? Con eso. Pero al cuadrado. Sería X al cuadrado. Luego va a ir un menos. Y luego va a ir la multiplicación de las raíces. X por uno, ¿cuánto es? X. Y luego, como último término, la multiplicación de uno por uno. Y eso es uno. Y así queda. Y ahí hemos seguido la forma. Esta forma la vamos a seguir. ¿Sí? Y ahí está. ¿Lo comprobamos? ¿Lo comprobamos? Por favor. X. X. Luego vamos con el uno. Con ese que el uno no le hace nada, no modifica. Y más que es positivo, entonces vuelve a colocar así como está. X cuadrado menos X cuadrado menos X más uno. Ahora, simplificamos. Se van los X al cuadrado. Y las X del lado uno, queda X cubo más uno. Ahí está. Esa es la proporción. Gracias. 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 Voy a ver por 3, 27. La de A al cubo es A. La de B a la sexta, ¿cuánto sería? 3 cuadrado. B. A al cuadrado porque con ese que es 3 veces. Sí. 2 más 2, 4 más 2, 6. Está acuerdo. Y luego, ¿qué hacemos? El primer factor sería 3A, tomamos esto, más B al cuadrado. Y luego el siguiente factor es donde van a ir alternados los signos. Vamos a multiplicar 2 porque es al cuadrado. 3 por 3, 9, A por A, A al cuadrado, menos, ahí va la multiplicación de las raíces. 3A por B al cuadrado sería 3A, B al cuadrado. Y por último, A al cuadrado, el último término, B al cuadrado por B al cuadrado, más B a la cuarta y eso es todo. ¿Quién es la tenía desarrollada correctamente? ¿Dónde está? Luego, esta de acá, 2, como es negativo, entonces queda A menos 2. Luego, la multiplicación, A por A, A al cuadrado, más, multiplicar las raíces, más A, más, el último término, cuadrado o multiplicado por B, 4. Y ahí está, y eso es todo. Aquí están las raíces, cuando es negativo, este va a ir positivo. Menos es negativo, menos. Más o menos, queremos ver el templo o descripción. Gracias. 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 para que el exponente tiene que ser 2 luego la de 64 4n al cubo y colocamos los valores serían las raíces 3m al cuadrado más 4n al cubo abrimos paréntesis y nos va a quedar el primero al cuadrado es decir, este al cuadrado 3 por 3 9m a la 4 como es positivo, acá tiene fin negativo luego queda la multiplicación de estos dos 3 por 4 2m al cuadrado más el último al cuadrado es decir, sí está Gracias. 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 Y en los iguales se suman. Este solamente lo podemos descomponer como 1 por 1 y este x por x. Se colocan directamente los valores. Y ahí hay que hacer una pequeña observación. Bueno, está. 1 por 1, 1. Y 1 más 1, 2. Cumple. Ahora. ¿Cuál es la observación aquí? ¿Cómo son los factores? ¿Cómo son los factores? Son iguales. Y ahí está. El doble producto del primero en X por el segundo que es 1. Más el segundo al cuadrado. Y solamente se desarrolla, queda X cuadrado, 2 por 1, 2X más 1. Y ahí está la comprobación. Y esta es otra forma, 4 y 3, 4 por 3, 12, y acá igual X por X. 4 por 3, 12, como son signos iguales, sumo 4 más 3, 7. Cumple, entonces, acá iría el mayor, el menor, y más 6. Y así queda, porque como no son iguales, así queda. ¿Verdad que está fácil eso? Gracias. 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 Gracias.